Buenos días a todos y a todas haters de la vida y bienvenidos a... bueno, lo que sea que vaya a ser esto. No sé si se oye la lavadora porque está en plan centrifugado a tope con la cope, pero en el momento en el que salga la lavadora pues me levanto, la saco y ya está. He vuelto a internet y espero que sea para quedarme, aunque sea un poquito, porque creo que he encontrado un poco el formato que me mola. Bueno, ya os contaré el rollo al final, si es que me acuerdo. El caso es que quiero hablaros de temas que realmente me interesen. El formato va a ser un poco café con low, no sé si os acordáis, pero además también incluirá un gato, siempre que se precie. La cosa es que yo venía a hablaros de un tema que me mola mucho, que además, bueno, últimamente se está hablando mucho por internet, pues no sé si será los millennials y esta nueva forma de amar y follar, no lo sé, pero quería hablaros porque estoy escuchando mucho el tema del poliamor, estoy escuchando mucho el tema de la liberación, de las relaciones, no sé, tipos de parejas, swingers, que yo hasta ahora siempre había pensado que era gente que bailaba. Entonces lo que quería es, he encontrado básicamente muy poco sobre una de las cosas que a mí más me gustan, que yo creo que es como más cómoda me siento realmente, y que tiene su contradicción, ¿sabes? Porque dentro de todo lo que es este concepto, el hecho de las etiquetas, pues no sería lo más lógico. Pero bueno, o sea, como el ser humano es así y tiene que nombrar absolutamente todo, pues se le pone un nombre, y no pasa nada, tío, si hay que seguir estas normas del juego para poder entrar dentro de la sociedad y su mierda de juego vicioso, pues se entra. Ahí está el sonido de la lavadora. La cosa es que yo empecé a tener parejas en esta vida, pues como cualquier otra persona, pues empiezas con un chico, bueno, con una chica, empiezas con una persona, ¿vale? No quiero ser aquí o chico o chica porque además no tiene ningún sentido. Empiezas con una persona, la conoces, siempre has escuchado, pues yo que sé, que el sentir ganas de tener alguien con otra persona, algo con otra persona, perdón, alguien con otra persona, eso sería la embaracez y eso es otro tema. Pero siempre te cuentan, o tú ya mismo ves como definición, como patrón a establecer, que cuando tienes una pareja, es esa pareja y ya está. Yo recuerdo que siempre, aunque sea como un poco raro, ¿no? Y de hecho me sentía muy culpable, cuando empezaba una relación con alguien, por mucho que quise esa persona, porque obviamente iba a empezar una relación con esa persona, había algo en mi subconsciente y por lo general siempre me venía como al día siguiente, ¿no? De cuando me levantaba y el día de antes pues había pasado esa cosa tan bonita llamada proposición de relación. Me acabo de inventar aquí ahora el palabrejo. Siéntate por favor, disfruta de la conversación. Siéntete, querida. Me cago en la leche. Siempre al día siguiente me pasaba esto de decir, uff, y ahora ya es toda la vida con esta persona, ya no voy a poder conocer a otras personas, entonces no voy a poder acostarme con otras personas, va a ser esto y ya está para siempre. Que chachi, ¿no? Porque me mola, pero por otro lado me retiene mucho esta libertad de la que yo quería disfrutar. Y siempre pensaba, joder Inés, que zorra eres, ¿no? Porque es lo típico que te metes en la cabeza de pensar, ah, es que tienes que crear a una persona forever and ever, and ever, and ever. No sé, simplemente me venía eso en la cabeza, lo tapaba y ya está. De hecho recuerdo una vez que incluso hablé con mi madre de decir, es que yo quiero a esta persona, yo tenía ahí mis jóvenes 16 añitos, ¿sabes? Y era como yo quiero a esta persona, pero me pone mucho esta otra y no sé cómo controlarlo. Entonces mi madre decía, no te preocupes, es que estas cosas pasan, pero tú realmente si quieres a esta persona tienes que luchar por esta relación, bla, 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 bla. Y claro, o sea, así he ido siguiendo mi vida hasta que un día me encontré con la situación de las relaciones abiertas. A todo esto hay que decir que yo era una persona de siempre, mi primera relación, lo siento mucho, un beso para mi primer novio, pero yo era una persona extremadamente celosa, porque tenía muchísimos problemas de autoestima, me había tratado y me habían tratado muy mal toda mi vida, me habían respetado y me habían respetado muy poco, y tenía una autoestima muy de mierda, entonces era súper celosa, que es lo que pasa cuando eres muy celoso, realmente cuando eres muy celoso es porque tienes un problema de autoestima. Ahí os lo dejo, pongo la semillita. Entonces, bueno, pues fui viviendo, fui viajando y viviendo en ciudades distintas, y al final me encontré en una situación de mi vida en la que me costaba muchísimo más encontrar cariño, encontrar, y de hecho eso me sigue pasando hoy en día, pero bueno, al menos ahora ya lo tengo racionalizado, pero me sorprendí pensando, me cuesta mucho menos encontrar a alguien que quiera ver una película conmigo un domingo de resaca abrazados y hincharnos a comer mierda del Just Eat, a decir eso me cuesta muchísimo más a encontrar a alguien que me quiera follar, porque al final todo el mundo quiere mandanga, y nos mueve mucho el sexo, entonces podemos ser más o menos hipócritas, pero al final todo el mundo quiere follar. Pero comprometerse emocionalmente con algo es como que cuesta, y ya no solo que cuesta, sino que nos han programado para que pensemos que somos personas que si das cariño eso significa que hay algo más, que quieres a esa persona, y si quieres a esa persona significa que tienes que tener una relación con esa persona. Y no, ahí entra esta, digamos, cosa que me gustaría compartir con vosotros, y es lo que son las anarquías relacionales. Voy a ver que si no esto no baja. Bien, yo me considero anarquista relacional, y sé que es un concepto un poco loco de la vida, y por otro lado dices, bueno, pues es un poco lo que venimos teniendo siempre. No, realmente, a ver. Una persona anarquista relacional es una persona que tiene relaciones individuales con personas individuales y concretas, y que cada persona, cada una de esas relaciones individuales y concretas, tienen un nivel de empatía, de compromiso, de, llámalo, de cariño, no lo sé. ¿Sabes? Esas relaciones tienen como un nivel emocional, individual, y no tiene por qué ser transferible, ni por qué tiene nada que ver con ninguna otra cosa. A mí me preguntan muchas veces, no sé por qué os resulta tan interesante, o no sé, tan curioso, ¿sabes si tengo pareja? Yo no concibo a día de hoy ese concepto de pareja tal que así. Yo tengo personas con las que comparto momentos emocionales muy fuertes. Por lo general yo soy una persona muy sexual, y me gusta, o sea, para mí concibo el sexo como una práctica más dentro del cariño que le puedas tener a alguien. No concibo realmente lo de no acostarte con alguien, ¿sabes? Si realmente tienes como un cariño bestial enorme por esa persona, a no ser que no te ponga directamente. Obviamente si no te pone, pues no hay nada más que hacer, lo siento mucho. Pero sí que es cierto que a día de hoy, y me he dado cuenta de que realmente es lo que siempre me había pasado, es que yo me agobia mucho la palabra de relación, pareja, novio, lo que sea. Por mucho que pueda ser muy bonita y muy romántica, a mí me agobia un poco. Y no es que le tenga miedo a los compromisos, porque le tengo muchos compromisos con un mogollonazo de cosas en mi vida. Tengo compromisos con amistades, tengo compromisos con el trabajo, tengo compromisos con un montonazo de proyectos internos que yo tengo. Pero no es que no me nazca tener un compromiso con una persona, lo que me nace es tener muchos compromisos con muchas personas en distinto nivel. No sé si esto puede ser un poco raro, pero vamos a poner un ejemplo que a mí me encanta contar estas cosas con ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo quedar con una persona, que me encanta esta persona, que me dé confianza suficiente como para abrirme a ella y poder contarle mi vida y vomitarle mis problemones y sentirme cómoda. Al mismo tiempo, pues acostarme o no con esta persona, siempre, en todo momento, tener muy claro y comentarle, mira, yo es que soy así. Yo, por lo general, como más cómoda me siento, es también contando a mis relaciones distintas. Oye, yo soy así, tengo esta situación con esta persona, esta situación con esta otra, para que la otra persona sea completamente consciente de cuál es mi entorno y cuál es mi situación en este mismo momento. En el momento en el que cambie, pues por supuestísimo, que también lo comentaré a todas las personas que tengan cierta implicación. Yo soy una persona muy abierta, no me gustan los problemas y creo que el mayor problema de todos en el mundo se resume en la falta de comunicación. Entonces yo prefiero contarlo. También puede ser que la otra persona me venga y me diga, mira, Inés, no quiero que me comentes esta mierda, porque no me apetece, no tan o no sé qué. Correcto, o sea, todo es súper flexible, súper adaptable y lo más cómodo. O sea, a fin de cuentas, la vida es fácil. Nos complicamos nosotros mismos muchísimo. Y es decir, easy, easy, lo que más fácil es ya a cada uno. No hay mucho más, o sea, para mí una anarquía relacional es una situación en la que tú tienes distintas, bueno, parejas, distintas relaciones con distintas personas que no le pones un nombre. O sea, para mí no es tan fácil como una amistad o un follamigo o un novio. No, o sea, todo eso es un híbrido, todo eso es como tan maleable, tan gris. Hay tantas escalas de grises dentro de esos colores que es que es muy imposible para mí poder definir qué es un amigo. O sea, un amigo con el que me encuentro tan cómoda que me apetece un día follármelo. ¿Es un follamigo? Pues ni puta idea. Me parece muy hipócrita el que le demos tantísima importancia al sexo cuando a día de hoy hay miles de aplicaciones que nos sirven para follar. Me parece muy hipócrita que luego, después de llegar a una relación, digamos, no, pero seamos exclusivos sexualmente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A mí, de hecho, me dolería muchísimo más que una persona con la que tengo muchísima intimidad, muchísimas emociones depositadas en esa relación, en esa persona, me traicionase teniendo otra cosa súper emocional con otra persona y no me lo comentase. Eso para mí sería lo más parecido a unos cuernos a día de hoy. La gente al final se termina, quiere emociones, quiere compartir emociones. Y es como muy, no sé, me parece como muy raro el querer reducir esas emociones que nos apetece realmente sentir porque si hay infidelidades y si hay esa frustración por no poder compartir algo con otras personas que no son tu pareja es porque realmente nos llama el poder tener esas relaciones con otras personas. Pero claro, el poder tenerlas implicaría hacer un trabajo súper enorme en nuestra autoestima, en nuestra confianza, en la comunicación, que es algo que no se practica mucho y sobre todo, sobre todo, sobre todo, algo que no nos enseñan y es en sabernos y en entendernos y en aceptar que somos emocionales y que nos molas en ti, tanto cosas buenas como malas. Así que nada, esto es simplemente lo que quería compartir con vosotros, un poco el tema, introduciros un poquito a lo que es la anarquía relacional. Creo, no sé si os habrá quedado claro o no porque yo ya me he ido por los cerros de Úbeda pero bueno, yo qué sé, que es que me estoy tomando un café, estoy desayunando un sábado por la mañana, tampoco le puedes pedir mucho más al cuerpo. Si os ha gustado darle like, comentadme si os ha gustado, si os ha gustado este formato, si queréis más de estas mierdas de sábado por la mañana que se me ocurren a mí que lo veréis otro día pospuesto y nada, o sea, seguidme en las redes sociales que eso sí que está en la descripción y nos vemos. Chao. Chao.